Hola, 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 que tal, como estamos, como les ha ido, bienvenidas por aquí, bienvenidos a este nuevo video, mucho gusto, mi nombre es José Ortiz Narváez y esperamos que en este canal puedan aprender mucho, perfeccionar, mejorar, empezar a bailar, a dejar de sufrir, a dejar de pasar penas, a dejar de estar en la sombra por no saber bailar, por no saber sacar a una chica, entender al chico, entender a la chica, este canal está enfocado en que tú aprendas a bailar, no se trata de que nosotros nos luzcamos, sino que tú le saques provecho a lo que te podamos brindar, listo, bienvenidas, bienvenidos al video, que vamos a aprender hoy, este paso o esta combinación ya la subí en un shorts, listo, ahí en la descripción les vamos a dejar el link para que ustedes vean como sería, como se haría, listo, vamos a hacer, con el pie derecho vamos a empezar, vamos a hacer una punta afuera, como especie de dinos de puntas o punta de dinos, e inmediatamente vamos a saltar, cambiando de punta, o sea, la punta está con el pie derecho ahora, pero yo voy a saltar con mi pie izquierdo y voy a apoyar el pie derecho y ahora va a hacer la punta del pie izquierdo, listo, despacio, sería así, uno, dos, listo, otra vez, uno, dos, inmediatamente el pie derecho de estar en punta va a ir al centro a poner la planta del pie, y el pie que está atrás, que es el izquierdo, va a quedar en punta, las rodillas van a estar un poquito semiflexionadas, listo, y las rodillas van a estar juntas, rodilla con rodilla, aquí, para no lastimarme, listo, entonces vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer punta, salto y cambio de pie, listo, después de eso, vamos a ir al puesto y al puesto, de nuevo, punta, punta, puesto, puesto, y vamos a hacerlo con el otro pie, punta, punta de vinos, y vamos a saltar, y hacer el cambio de los pies, y vamos atrás, hacer planta, y planta, y voy a cambiar, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, listo, a con todo sería así, uno, dos, tres, cuatro, cha, cu, cha, listo, después de que ya llegó al puesto, ahí sí hago las dos puntas, puntas al frente, que sería como hacer esto, esto, listo, de frente, ya hice la punta aquí, y punta atrás, y ya fui atrás, y fui atrás, ahora, estando atrás, voy a hacer punta, y punta, listo, ahí sí ya cambio de pie, ahora sí, va de nuevo, y largo, punta, punta, atrás, atrás, y de nuevo, punta al frente, punta al frente, y aquí sí ya tengo que cambiar de pie, punta, punta, atrás, atrás, y punta, y punta, listo, hay que tener bien fuerte las piernas, va de nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 ahora, de frente, listo, vamos a hacerlo ahí, sería, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Listo! Esperamos que el paso le guste Es una variación de varios pasos Obviamente que tiene punta de dinos Tiene los piques Y este paso lo hace mucho la escuela de baile Tropical Swing ¿Listo? Su maestro Yogi Y sus demás bailarines Un abrazo para ellos Aquí se lo expliqué el paso Es muy llamativo, es muy bonito Y nada Un abrazo para todas Todos Suscríbanse si les ha gustado el video Y recuerden que en la descripción Les dejamos el link Donde pueden hacerlo con música Obviamente está lento, lento Y luego sigue rápido con la música en propiedad Un abrazo Cuídense Chao